Bienvenidas y bienvenidos a Contigo Televisión. ¿Se debe hacer cargo la empresa de la formación de los delegados de prevención? Pilar responde a una de vuestras dudas, mientras que Laura nos trae la última hora sobre el convenio de cooperativas de crédito, la discriminación por razón de género en el hotel Bestenerife y el convenio de colaboración rubicado entre las federaciones de servicios y construcción y servicios de comisiones obreras y la empresa INTO EUROFUND. Además, os hablamos del sector de grandes almacenes. ¡Empezamos! Sí, los delegados de prevención tienen que ser elegidos por y entre los representantes de los trabajadores y el número varía entre 2 y 8 dependiendo del número de trabajadores que tenga la empresa. La formación en prevención está obligada a darle a la empresa y a su cargo por sus propios medios o bien contratándolo con entidades o organismos especializados y deben estar orientadas a los riesgos que hay en la empresa en concreto y además deben actualizarse según vaya pasando el tiempo. Tras una denuncia de servicios comisiones obreras, la inspección de trabajo ha sancionado a un hotel del sur de Tenerife por discriminación por razón de género. Tanto los camareros del bar como las camareras de piso perciben un complemento salarial, pero el de los camareros es un 78% superior al de las camareras de piso a pesar de estar en la misma categoría profesional. Servicios Comisiones Obreras ha firmado un preacuerdo para el Convenio Colectivo de Cooperativas de Crédito. La firma definitiva se hará el 11 de octubre. El texto contempla una vigencia de cuatro años y una subida salarial del 4,5% para ese periodo. La Federación de Servicios y la de Construcción y Servicios de Comisiones Obreras ha llegado a un acuerdo con la empresa Intu Europound para colaborar en materias de inserción laboral, generación de empleo y formación de los y las trabajadoras. Además, el sindicato asesorará a esta empresa en salud, movilidad y formación, entre otras materias. Esta es la apuesta sindical y empresarial por un modelo de comercio equilibrado. El Convenio Colectivo de Grandes Almacenes pierde su vigencia este año. Servicios Comisiones Obreras ha querido recabar la opinión de las y los trabajadores del sector para poder diseñar las propuestas que llevará a la mesa de negociación del próximo convenio. El Convenio de Grandes Almacenes pierde su vigencia en diciembre de 2016 y por lo tanto se debe abordar una nueva negociación que culmine en un nuevo convenio colectivo. Servicios Comisiones Obreras, consciente de la importancia y la responsabilidad que supone ser representantes de los y las trabajadoras, ha decidido preguntar a las plantillas. Durante los meses de julio y agosto, el sindicato recabó la opinión de los y las trabajadoras de Grandes Almacenes mediante una encuesta. Unas 3.000 personas contestaron preguntas sobre sus prioridades y preferencias en cuanto a salario, jornada, tipo de contratación, conciliación o profesionalidad. Los resultados indican que la mayoría de los y las encuestadas considera que el tema prioritario a la hora de negociar debe ser la mejora del poder adquisitivo. En el sector de Grandes Almacenes, los trabajadores y trabajadoras hemos perdido poder adquisitivo debido a que durante 5 o 6 años no ha habido una subida salarial. En el capítulo de conceptos retributivos, la mayoría destacó la necesidad de que exista un pago diferenciado en domingos y festivos. En cuanto a la jornada laboral, se subrayó la importancia de reducir los domingos y festivos a trabajar. Queremos y creemos que los trabajadores y las trabajadoras de Grandes Almacenes tengamos derecho a fines de semana dignos, a no tener variaciones en nuestro calendario laboral, a que no nos llamen a última hora cambiándonos los turnos y, sobre todo, que los domingos y festivos estén pagados y que sean voluntarios. En el sector de Grandes Almacenes existe un gran porcentaje de temporalidad. Preguntados sobre ello, el 34,45% de los y las encuestadas apuntaron a la promoción objetiva interna para incrementar la jornada. Tenemos el problema de que los compañeros que tienen contratos que hay en la empresa, contratos a tiempo completo, se marchan. Estos contratos los sustituyen por contratos de tiempo parcial. Con lo cual, ¿qué está pasando en las empresas? Que la mayoría de la plantilla se está convirtiendo en contratos de tiempo parcial. Todas las respuestas, peticiones y sugerencias formarán parte de las propuestas que Servicios Comisiones Obreras pondrá encima de la mesa de negociación, porque para Comisiones Obreras la opinión de los y las trabajadoras cuenta. Y hasta aquí hemos llegado. La semana que viene hablaremos del Convenio Colectivo de Cooperativas de Crédito. Y si quieres ver cualquier vídeo de Servicios Comisiones Obreras, entra en nuestro canal YouTube o en nuestra cuenta de Facebook.